Bueno, seguimos acá en esta transmisión especial, 3 de junio, ni una menos, ni una menos, quinié somo nu rumé, así nos enseñaron las hermanas. ¿Cómo andan? Acá estamos con Cecilia Peña, Ailén Garci Osorio, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Hola, muy bien. En la plaza que se sigue llenando de expresiones, de fondo está Carla Galvez haciendo música, Angela Cuellar, haciendo cuentos, nos estamos preguntando cómo va a ser dentro de un rato marchar, ¿no? Bueno, y acá nos sumamos a esta mesa por la que vienen pasando tantas compañeras y lo que nos proponemos en este bloque es pensar y analizar, bueno, en este marco, ¿no? En este octavo, ni una menos, todo el camino andado, todo el camino que esforzamos que se ande y, bueno, cómo se va andando ese camino en un aspecto que son las políticas públicas, que es algo que ni una menos reclama desde el primer día, ¿no? Bueno, a Ceci le encanta esto de analizar, también es su trabajo, Ceci, ¿no? Pero bueno, analizar las políticas, los presupuestos, los proyectos. Así que, bueno, tenemos ganas de que nos cuentes ese análisis que vos hacés en clave de género. Dale, bueno, buenísimo. Sí, en principio tenemos que contextualizar un poquito, digo, nuestro país tuvo un avance muy interesante en normativas y leyes de ampliación y restitución de derechos. Podríamos hablar en estos últimos 20 años. Y que tuvieron y que pusieron, digamos, en el tema de las agendas públicas, ¿sí? Lo que tenía que ver las distintas formas y miradas de las violencias por razones de género, hacia las mujeres, hacia las diversidades. Y digo, y estas leyes fueron muy importantes y muy interesantes, no solo porque visibilizaron estas temáticas, sino porque fueron productos de las luchas de las organizaciones sociales, feministas, de las diversidades de años, ¿sí? Que llegaron al Congreso estos debates y se tradujeron en leyes. Y la verdad que es un salto cualitativo en relación, digamos, a una mirada social y a esta mirada acerca de las violencias, las desigualdades, las brechas de género, etc. Pero bueno, sabemos que la clave de estas leyes son las políticas públicas. Digo, porque la letra, una vez que la ley se sanciona, que digo, lo interesante es todo esto, digamos, los debates legislativos, la traducción en debates sociales que tienen que ver, digo, cómo se discute, bueno, lo vivimos nosotras muy recientemente con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que fue un debate no solamente en la Cámara, sino un debate social, un debate en las escuelas, en las organizaciones sociales, en las familias, etc. Pero si después no hay políticas públicas para garantizar estos marcos normativos, ahí tenemos dificultades. Y es lo que nos suele estar pasando. Tenemos que reconocer que hay avances, digo, no estamos en cero, digo, tenemos muchas políticas públicas. Hoy tenemos Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional. Esto es un hito fundante. ¿Por qué? Porque sabemos además que las políticas públicas tienen que tener una base fundamental que son los presupuestos. Sin presupuesto las políticas públicas son una mentira. Y sabemos que las áreas de ejecución de esas políticas públicas y la jerarquía que tengan o que no tengan esas áreas también son fundamentales. En ese sentido no me parece menor que se haya convertido en Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades después de toda una serie de años donde fue instituto y donde se desmanteló un poco todo lo que había en materia de políticas en torno a la igualdad de género. Digo, la época macrista desmanteló todo lo que se había construido hasta ese momento. Por ahí no lo estructural, pero sí a nivel presupuestario, puestos de trabajo o ejecución de las mismas políticas. Que se haya convertido post-macrismo en Ministerio de Género, Mujeres y Diversidades. A mí me gusta poner la palabra género antes. Me parece una decisión medio personal, pero me parece súper importante y significativo. Sí, pero también pienso cómo se ataca también. Vieron, digamos, las políticas de género, nosotras decimos falta y del otro lado, desde quienes profesan el antiderecho, es demasiado. ¿Para qué quieren un ministerio? Es mucho. Todo lo transforman en política de género. Bueno, sin ir más lejos, perdón, los candidatos que están más liados a la derecha están asumiendo públicamente que van a desarmar eso que ya ha construido, sin ningún tipo de escrúpulos, digo, lo asumen. Claro, al contrario, como es una bandera. Sí. Obviamente. Bueno, lo que ahí tenemos que pensar, el argumento más fuerte tiene que ver con esta plaza. Nos siguen matando. Digo, las mujeres seguimos siendo asesinadas. Los números de femicidios no logramos modificarlos. ¿Y por qué nos tenemos que hacer esta pregunta? A pesar del reconocimiento, como decía, de los avances en leyes y en políticas de género. ¿Por qué? Porque hay nudos estructurales que sostienen las violencias sexistas. Entonces, digo, tenemos que pensar en políticas públicas que sean integrales. Tenemos que trabajar. ¿Queremos una justicia feminista? Sí. Tenemos que trabajar en una reforma judicial feminista. Lo tenemos que hacer. Tenemos que tener muchas y mejores políticas públicas en atención a las violencias, sí, mucho mejor y las tenemos que hacer. Con mucho más presupuesto para que puedan ser mucho más integrales y sostenidas en el tiempo. Ahora sabemos que mientras estamos ante una situación de violencia o cuando estamos en el ámbito de la justicia, ya llegamos tarde. Eso no va a hacer que disminuyan las cifras de femicidios. Las cifras de femicidio van a disminuir cuando nosotros trabajemos en este cambio cultural que necesitamos. Y para esto necesitamos formación, capacitación y educación sexual integral en las escuelas. Bueno, y si hablamos, Ceci, por ejemplo, no sé, del presupuesto provincial, ¿cuánto representan? Porque también hay como esta idea de, bueno, a causa de lo que reclaman las feministas se está gastando un montón de plata en estas políticas que ellas han demandado. Un montón de plata. Bueno, tenemos que decir que nunca es un montón de plata. Además, viste, esta es una discusión que a mí me gusta darla en el ámbito de la salud. Digo, porque a veces para políticas de prevención, por ejemplo, todo lo que son en el ámbito de la prevención de enfermedades, de transmisión sexual, de infecciones de transmisión sexual, o el trabajo en salud adolescente, que dice, bueno, no, pero tienen un costo muy alto en las políticas públicas. Pero en realidad es un costo que al Estado le sale después más barato, porque si tenemos menos embarazos adolescentes, si podemos detectar en una charla con un adolescente que va a un consultorio que está atravesando una situación de violencia, interrumpimos ese proceso de violencia, no vamos a tener dentro de 10 años una mujer violentada, con el autoestima, bueno, con su, digamos, con su mundo emocional devastado, sin haber podido lograr formarse, capacitarse, tener un trabajo, tener un proyecto de vida. Bueno, al Estado le va a salir mucho más caro eso, ¿sí? Entonces digo, eso también lo tenemos que pensar en relación a este argumento. Bueno, y... Igualmente, acá vemos, acá... Vamos a ir un poquito a Río Negro. Mira lo que yo estoy viendo, ¿eh? Porque acá tenemos que ir... Vamos a ir un poquito a Río Negro. Río Negro, en los últimos años, bueno, desde el planteo que hacen en relación a la elaboración de los presupuestos, desde los tres últimos años, o sea, 2001, 2020, 2021, 22, y en este 2023, aparece la perspectiva de género, ¿sí? Primero, en el 2021 apareció con ejes vinculados a la perspectiva de género, y en el 2022, y para este presupuesto, aparece con una metodología que se llama presupuestos con perspectiva de género, que significa una transversalización en todo el Estado de las políticas de género, con una metodología que se utiliza, que se denomina etiquetado. Esto es, que en cada uno de los organismos que desarrollan políticas públicas, se tienen que definir programas, acciones o estrategias para trabajar, digamos, en esta cuestión como estructural y cultural de las violencias y de las brechas y desde las desigualdades, ¿sí? Eso ahí parecería como un salto, un paso hacia adelante. Es un paso hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa con ese paso hacia adelante? En relación al 2022, el Estado prevía, o sea, del monto total que iba a destinar el Estado rionegrino a todas sus políticas públicas, las políticas de género representaban el 7,63%. Para el 2023, ese monto es del 1,11%. O sea, fíjense la disminución absolutamente significativa que hay en relación a las políticas de género. En algún momento, yo quiero decir esto también, que en algún momento, cuando hemos conversado con algunas personas que trabajan en las políticas públicas de género, sostienen que hay alguna dificultad en cómo está organizado el presupuesto. Pero nosotros analizamos el presupuesto con la información oficial que nos da el Estado. Y esta es otra cuestión. Porque digo, si hay alguna dificultad en la elaboración de ese presupuesto, eso también es una responsabilidad enorme del Estado. Porque los presupuestos tienen que ser transparentes. Nosotros, toda la sociedad, las organizaciones de mujeres, quienes quieran, tienen que poder saber cuáles son los programas, cuáles son las acciones, qué monto hay específico, y después hacer un control del modo como se ejecuta ese presupuesto para cada una de estas áreas. Y eso en Río Negro no lo sabemos. Bueno, Cecia y Len, obvio que hablaríamos más, ¿no? Pero bueno, vamos a ir cerrando este bloque, porque bueno, siguen pasando un montón de cosas acá en la plaza y también van a ir pasando en este programa. Gracias, compañeras, por sumarse. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, seguimos acá, transmisión especial.